¡Suscríbete al canal! 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 Viene alando Acaba de soltar Alar Y viene alando otra vez La tienen los jueces en el terreno No, esta está haciendo cosas desde el primer minuto Está tratando de hablar ahí Ahora sí está hablando Ahora sí está hablando ahí Está yendo para casa el palomino ahí El problema es que cruzó este un par de ahí La perdieron un poco los jueces, ¿no? ¿Dónde está la paloma, Yosanko? Ella se mete en la zona de los alabados Sí, pero si te cruza por allá Se mete otro barco para allá Hay un paloma más abrigo Ahí se perdió un poquito ahora Lleva unos minuticos No, pero voy a encontrarla Sí Ah, aquí me ha entrado No, 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 no Se mete 40 minutos Oh, está lejos la paloma Ya la encontraron Está en la milla En la milla Ah, tú sabes que le sacó un pichoso Un hueé, un kilo de alzo Oh En Cáceba Chichi está En Cáceba Chichi está la paloma Dos kilómetros de aquí, Mayo Dos kilómetros y pico Imagínate tú con un 400 en la conferencia Sigue haciendo cosas Un ataque ahora En el kilómetro 20 metros 20 metros En esta dirección Bueno, el palomito de Ariel es chino, ¿no? Sí, ese es chino La paloma está en el kilómetro de aquí Pero el palomo chino Se mete por aquí, miren Saludos para Ariel Champes, show Nos pasó por aquí rapidísimo la paloma Tiene un ale 5p, dos ataques 4, 400 Otro ataque ahora Y lo que lleva son 15 minutos Trató de alar ahí No pudo hacer el alar Pero le dieron la insistencia Cuando regresó Esa palomita pasó rapidísimo Por aquí Venía del kilómetro Y ya está en los Ah, mira, espérate Ah, ese es el palomo chino Pasó por aquí Se falta que tope con la paloma Este es el palomo de Ariel Chino, Champes, show Está haciendo cositas en la distancia Ahí Ahora metió un ataque Son las 6 y cuarto Pasado 20 minutos ya Va a cruzar el Tumpay Estamos firmando aquí desde la calle Señores Se hace muy difícil ver Aquí se nos pierde un poquito Es complicado seguirla Sí, porque ella cruza por allá Y si están para acá No la pueden ver Claro, claro El Tumpay es muy ancho Y si cruza por el otro lado Es difícil Es el de Naudi Aquí apareció Dos palomas Se perdió Se perdió otra vez La palomita, señores Se nos pierde mucho aquí Ahí Yosanki Llamó a los palomeros De la zona Al gato ¿Qué te dijo el gato, Yosanki? Que lo llamó a Mauri Y que la paloma estaba En casa de Mauri ¿A qué distancia de aquí? No tengo ni idea ¿No sabe dónde es? No tengo idea Pero bueno Para dirigir a los jueces Para allá Y eso ya la encontraron Los jueces ¿Cuál es la dirección Para este avión? Kilómetro con acción Insistencia Kilómetro con acción Está haciendo cosas En la distancia Se nos ha perdido Como dos o tres veces Pero cada vez que se encuentra Están en el kilómetro Haciendo cosas Todos los días Ya se mete ahí ¿No? Mira ataque Pegue 6 y 41 Entró al techo La paloma 2 y 46 Salió la paloma A ver si la cojo Porque aquí se me pierde Aquí se me pierde enseguida Ya se me perdió Ya salió Ya hizo un ataque 6 y 47 Hizo un ataquito Ahí En los 400 No, no Eso que pasaron Para allá No son ¿Qué fue lo que hizo Por allá Juanca Que lo que ha hecho Esta es Tienja comino Ahí 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 Mira a ver si entró Ahí Parece que entró La paloma Abajito Ahí Era una tórtula Chequea las cámaras Ahí mi hermano Son las 6 y 53 Ahí salió la paloma Otra vez Ya lo que le falta Es un minutillo